Misma zona, porque las buenas noticias es que Quillón tiene panorama para rato y un panorama que es genial, que también es muy familiar, es el Parque Acuático Antú. Daniel Osez estuvo en el lugar, se tiró por todos los toboganes, lo pasó increíble, así que miren lo que hizo allá. Nosotros ya estamos acá disfrutando, seguimos la luta, seguimos la aventura, disfrutando del Parque Acuático Antú. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Eh, los toboganes. Oye, cuéntame, ¿por qué la gente tiene que venir acá a Parque Acuático Antú? Porque es muy divertido y muy... muy cool. ¡Y ahora chiquillos, vamos a jugar a la piscina! Porque el verano está acá, de bien parque Acuático Antú. Oye, amigo, ¿cómo lo pasaste ahora? Muy bien. ¿Por qué? Cuéntame. Porque estamos en el Parque Acuático Antú, el mejor parque de Chile. Oye, ¿y a ti qué es lo que más te ha gustado? Los toboganes y las piscinas, es el Parque Acuático más genial que he visto. Oye, ¿vamos a tirarle una bombita? Uno, dos, tres. Vamos a tirarle una bombita.